¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo anterior, en el primer capítulo que subí aquí con Pepito el Loco, pues vi que hubo gente que le gustó el juego y además votaron y todo el rollo. Así que bueno, como yo tengo ganas de subirlo, la verdad, vamos a continuar. Vamos a continuar. Si sigue habiendo apoyo, pues... ¡Ah, que me he mordido! Me seguiré subiéndolo, ¿vale? Seguiré trayéndolo. Así que nada, a ver, estamos aquí en el calendario y estamos ya en mayo, gente, como pasa el tiempo. Y teníamos aquí el torneo este de Dubái, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer yo seguramente sea un corte o intentaré llegar a la final y si llego a la final, pues lo mostraré. Porque obviamente no vamos a ver todos los partidos y demás porque creo que sería un poco ya insoportable. Por otra parte, voy a salirme porque no sé si tengo por aquí... Debería tenerlo. O sea, no sé con qué botón es estadísticas cuadrado. Vale, es con el cuadrado, con estadísticas. Flipalo. Vale, información. Te doy la bienvenida a tu página de jugador. En este menú puedes personalizar las habilidades de tu jugador repartiendo los puntos recibidos a medida que subes de nivel en los diferentes arquetipos. Ataque, defensa y saque, volea. Muy bien, pues vamos a verlo. Tenemos aquí ningún entrenador, pero... Teníamos a una chica que estaba muy fuerte y además al tío este, al Tonche Bene, el cual hemos pagado, ¿no? El entrenador evoluciona contigo cada vez que ganes experiencia en un partido. Tu entrenador actual evoluciona y te brinda accesos a nuevas habilidades y a una mejora bonificación permanente. Lo cual eso mola bastante, ¿no? El entrenador, por haber entrenado bien, también va ganando experiencia, ¿no? Por los buenos resultados que está obteniendo con su aprendiz, por así decirlo. Vale, tenemos a la chica esta, que ya lo comenté, está súper fuerte, muy solicitada. Lidia, uy, que lo cambio, vale. Esto me da la potencia un 2% y este me da la potencia y precisión de los golpes aumentan un 1%, mientras que el jugador tenga una resistencia inferior al 50%. Lo cual en momentos de apuro creo que podría ser interesante. Problema, que aquí me pone nivel de entrenador requerido 3. Vale, eso para desbloquear lo siguiente, que sería una bonificación del 3% de precisión, pero la potencia disminuye un 5%. Uy, no sabría yo, ¿eh? Luego el siguiente, el nivel 5, bonificación de un 3%, pero la precisión disminuye un 5%. No me gusta, tiene cosas negativas. Esta, en cambio, tiene también cosas negativas. No me gusta que tenga al final cosas negativas, ¿no? Bonificación de un 3% de potencia en los golpes listados. Pues mira, me voy a poner a la chiquilla esta. Ya está contratada. Tú estás contratada y tú te quiero despedir. ¿Cómo te despido? Aquí pone contratar o despedir. Ah, vale, que me los quedo, ¿no? Obligatoriamente. No los puedo eliminar. Las tarjetas no desaparecen. Vale, interesante, cuanto menos. Y luego, representante, no puedo accionarlo. Supongo que es porque no tengo. Y luego este tío, pues tenemos aquí las estadísticas nuestras del saque. Las estadísticas de devolución. Lo cual, pues me gusta, la verdad. Estadísticas generales también las tenemos por ahí. Vale, me gusta eso. Y luego el tema de la carrera, ¿no? En Orca Open, que de finalista, me cago en su prima. Y aquí en... 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 En cual estamos ahora? En... 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 Sí, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Nosotros estamos en Orca Open. En Tokio, ¿no? ¿Dónde está el siguiente torneo? Todos son de más estrellas. Se supone que está... Ah, mira, ahí está. Ecuador, más arriba. Lo cual... Vale, o sea, que no están ordenados. Ok, no pasa nada. Y generales tampoco. Vale, pues ya lo hemos visto prácticamente esa parte completa. Luego aquí tenemos cinco puntos disponibles. Saki, volea. Y... Luego tenemos aquí el tema de las habilidades. Que creo que teníamos una, ¿vale? Las habilidades otorgan bonificaciones en momentos concretos del partido. No me he enterado cada habilidad. A ver, las habilidades evolucionan contigo cada vez que adquieres experiencia de un partido. Las habilidades... En uso evolucionan al mismo tiempo. Haciéndose más potentes. Ok. Hablando de potentes. Tenemos aquí potencia. Tenemos algunas cositas más. Vale. Me gustaría ver cuáles son las que tengo yo realmente desbloqueadas. Porque creo que tenía una desbloqueada. Aquí está. Nueva. Esta es. Vale. Restador. Vamos a restar un poquito mejor. Tenemos ahí los detalles. Nivel 1. El consumo de resistencia disminuye un 5%. Lo cual está bien. Y luego sería 7 y 10%. Se activa durante los puntos en los que el jugador resta. Lógicamente. Lo cual pues está bien. Vale. Ya la tenemos colocada. Y no tenemos ninguna otra. Con lo cual. Pues... Pues nada. No hay mucho más que añadir. Gente. Perfecto. Vale. Pues eso. Hecho. Luego tenemos más cositas. Como por ejemplo. El tema de equipamiento. Que el equipamiento me da igual. Así que no lo voy a tocar. Y luego tenemos el tema de ataque, defensa y todo el rollo. Vale. Como veis. Puedo aumentar esto. Y nos aumentan así las estadísticas. Vale. Voy a aumentar 5 por ejemplo. Me parece demasiado. Me aumenta en potencia 12. Aquí sería 9. Vale. Vamos a poner 2. Confirmo. Ya no se podrían quitar creo. Exacto. Ya no se pueden quitar. Y luego tenemos saque y volea. El cual me da bastantes puntos en saque y volea. Como es lógico. Así que también estaría bien dentro de lo que cabe. En cuanto a derecha. Me da 2 puntos. Al revés no me da tanto. Y aquí en defensa. Me da un poquito más de todo. Tenemos también los efectos un poquito mayores. Así que venga. Vamos a añadir aquí uno. Y vamos a añadir aquí otro. Uy. Aquí otro. Perfecto. Creo yo. Porque al final vamos a tener más agilidad. Un poquito más de resistencia también. Así que venga. Colocado. Y ya prácticamente no podríamos hacer más nada aquí. Así que guay. Sí señor. Guay. Detalles. También puedo ver aquí los detalles. Resistencia. Potencia. Vale. La definición de cada cosita. ¿No? A ver. Aquí también puedo ver los detalles de esto. No. No. Ya ahí. No. Y aquí imagino que tampoco. Vale. Pues. Pues esa parte hecha. Ahora toca jugar el partido aquí en Dubái. Es verdad. En Dubái. El de Quito me lo perdí. Que soy tonto. Vale. Pues vamos con Dubái. Vamos a jugarlo. Vamos a disminuir nuestra energía un 16%. Pero si llegamos a ganar pues ganamos 3000 y pico. Lo cual pues no viene bien. Estamos el segundo por la derecha. Así que nada. Son cuatro partidos. Y voy a intentar ganar. Son super tie break. Y vamos a ello. Como digo. Habrá corte. Porque este torneo pues más o menos ya lo habéis visto. Así que seguramente deje un partido. Lo que no sé es qué partido dejaré. En fin. Tenemos un tiempo de carga un poquito más largo. Ahora sí. Pero bueno. En fin. Cortecito y vuelvo. A 180 y pico he sacado. Gente. Joder. ¿Por qué? ¿Lo ves? ¡Arr! Tío. Mira que no me quiero quejar. Pero esas cosas me fastidian un montón. Y fijaos qué ángulo tío. Fijaos la dificultad del golpe. Y el ángulo que pilla. Totalmente irreal. Y sobre todo. Más teniendo en cuenta que somos un paquete. Se supone. Y yo de verdad. O sea. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que no voleo eso? ¿Cómo que no voleo eso tío? Pregunto. ¿Por qué no voleo eso? Es que un poquito más gente da en el coco, colega. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos el premio que ya son 600. O sea que si ganas el primer partido. Ya prácticamente pues has ganado el coste de lo que has invertido. ¿No? Así que. Mira. Representante bloqueado. ¿Vale? Luego lo veremos. Cuando consiga ganar el partido. ¿No? O finalizar el torneo más bien. Así que venga. Continu. Uy. Este. El Wanjian. A este. Uy. A este le tengo yo. A este le tengo que hacer la revancha gente. Que es el que me ganó en la final del anterior partido. Del anterior torneo. Perdón. Vamos a por él. Parece que no ha mejorado nada. ¿O sí? No lo sé. Tiene la misma defensa. No sé. Si no ha mejorado nada. Sería un poco feo también. ¿No? O sea. Molaría que hubiera rivales. Ojo con la idea. ¿Eh? Ojo con la idea. En un videojuego de tenis. Estaría muy bien que en el modo carrera. Si tú empiezas top 1000. Y tienes a 3 o 4. Que son como tú. En el top 1000. O en el top 10.000. El que sea. ¿Vale? Estaría muy bien. Que alguno de esos. Al final. Vaya a la par contigo. ¿No? O que te lo vayas cruzando. Más frecuentemente. Vamos. Que vayáis subiendo los dos. Más o menos. ¡Eh! Venga tío. Venga. ¿Cómo le has dado a eso tío? Vamos a verlo. Vamos. Porque creía por un momento que no le daba. Pero es que le ha dado tan raro. Que ha hecho un paralelo tío. Me está haciendo trampas. Tiene miedo. Y se ha buscado unos chetos o algo. Red. Venga va. Eso me gusta. Bien. Bien. No, 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 no. Vale. Uf. Es que el muñeco no me iba para atrás. Ni queriendo. Menos mal que le ha fallado el otro. Eh. Ha sido fuera. Ha sido fuera. ¿Qué dices? Que ha sido fuera tío. La veía yo fuera. Y luego cuando ha votado. Ha sido fuera. Pero si ha sido fuera. Pero que ha sido. Y yo que ha sido fuera tío. No. Y yo pero que está. Nada. Él nota. Que ha comprado a los jueces de línea. Tú. Que los ha comprado. Vale. Venga. Revienta. Revienta la bola. Pero eso que mierda es. Si yo no le estoy dando el centro. Le estoy dando a la izquierda. Madre mía. Gracias. Por fin un golpe. Medianamente decente. También ha sido una porquería. Pero bueno. Al menos no lo he dejado en la red. Que suelo hacerlo. La verdad. Cuando intento apurar un poco. Por culpa mía. Obviamente. No por culpa del juego. Vale. Menos mal. Menos mal. Gracias. Vale. Fuera. Eh. Que ha sido fuera otra vez. Y yo que a este le encantan las bolas. Menos mal. Menos mal que he ido. Por el tema de por si acaso. Fuera. No. Eso. Eso. Menos mal. Tío. Que ha sido fuera otra vez. ¿Qué es? Cosa más rara. Yo como me enfadé. Bueno. 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 Vale. Te perdono la anterior. Aunque la mía realmente ha sido buena. Vamos a verla. Bueno. Igual de dudosa que la suya. Igual de dudosa que la suya. Pero vale. Ok. Venga. Crack. Toma. Pa' ti. Estaría muy bien que hay juegos como el Top Spin 2. Donde tú puedes hacer ese saque. Puedes hacer el saque cuchara. Pero. Es un saque donde. Si lo haces mal. Y el otro está preparado. Te lo castiga de una forma muy bestia. En cambio en este juego. El saque cuchara. Es que no aporta nada. Es una mierda. Primero. Que no vas a hacer ninguna dejada. Y segundo. Que el otro. No te va a reventar. Si la pilla bien. Porque no te. Y yo. Vamos a ver. 5-2. Vale. Me alegro que me salgan esas cosas. Porque. Al fin y al cabo. Me vienen bien para. Para hacer vídeos. De lo que yo quiero hacer. Y demás. Sobre este juego. Que en general es quejándome. Pero. Pero eso. Me viene bien. 5-2. Bien. Madre mía. Que dan culitos. Y el último. ¿Lo ves? Este golpe último. Es un poco irreal. Porque estoy. Dándole con muchísimo esfuerzo. Con muchísimo trabajo. Y aún así. Tengo una puntería del demonio. ¿No? 5-2. Vamos allá. 6-2. Ay. Vamos allá. El nota. De todas formas. Me está haciendo correr. Eso sí. La venganza. Espero que se cumpla. Vámonos. Le he mareado. Me he movido así. En plan raro. Y he dicho. ¿Este qué está haciendo? Y luego. Le he metido ahí. El punto. He dicho. ¿Cómo? Vale. Fuera. No pasa nada. Vámonos. Que bien. Que bien. Que bien. La verdad que la ha dado bastante bien. Al final. No me esperaba yo. Que la pusiera ahí. 2. Vámonos. Ahí angulado es. Que rico. Vamos a ver la RP. Porque la verdad que. Este punto. Si el juego funcionara bien así. En ese sentido. Y se moviera bien. Sería la leche. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pausa. 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 Vale. Perdonad por el cortecito. A ver. En este caso. Un cortecito. Que no he sido queriendo. Porque me han llamado. A ver. A ver. A ver. Vamos allá. Que nuestra venganza. Está muy próxima. Cojones. Madre mía. Pablo. Tranquilito. ¿No? Venga ya chaval. ¿Cómo vas a por esa? ¿Eh? Puto. Madre mía. He boleado la pelota. Por cierto. No puedo ver la repetición. De este último punto. Lo cual me fastidia también un poco. O no. Espérate. Que lo estamos viendo. No. No. Este es el mejor punto que ha habido. Sí. El supuestamente mejor punto. En fin. Aquí tenemos. Lo que viene siendo el resumen del partido. Venganza. Completada. Sí señor. Pues nada. A por el siguiente partido. Ahí tenemos 300 más. Otros 300. Genial. Dan 600 por partido. Así que. Un guay. Vamos a por el siguiente. Que es este tío. Así que. Valentín. Barri. Pues a por el que vamos. Vamos a ver. Rirlo. ¿No? Venga. Iniciamos partido. Y. Esta vez ni he visto las habilidades. Da igual. Paso. Que estoy. Estoy to loco. Venga. Tranquilito. 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 Toma esa crack. Toma esa. La jugadita de acercarlo un poco. Eh. Esa. Esa es buenísima. Esa. Esa jugada. Esa. Vamos. Esa estrategia es. La leche. El nota cuánto saca tío. Que eso lo he visto yo muy rápido. Muy bien. Si el nota me corre en diagonal. En vez de correrme. En línea recta. Pues. Estupendo. Cuando quiero que me vaya en diagonal. Que es cuando sube. No me va. Fault. Fault dice. Fault dice tío. Uno. Uno. Fault dice. Los cojones. Esa ha sido buena. No es por apoyar al contrario. Pero. A ver. Es que ha sido buena. Toma. Para tu casa. Crack. Vámonos. Angulito. Vale. No sé si iba afuera. Vamos a fijarnos. Porque. Esa es una de las cosas. Entre comillas. Que me gusta. ¿No? Que si va afuera. El jugador pueda darle. Aunque vaya afuera. Que creo. Que creo que iba afuera. ¿Eh gente? Creo que iba afuera. Pero bueno. Esa es una de las cosas. Que no tiene en otros juegos. Como por ejemplo. Me parece. El AO Tennis. Creo que no lo tiene. O sea. Si la pelota va afuera. Tú no le puedes dar. Vamos. Me suena. Que es así. Me suena. ¿Vale? Que bien Pablo. Que bien. Si señor. Que bonito. Oh. 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 Si señor. Vale. Madre mía. ¿Dónde? ¿Dónde pones esas? Crack. Es que ¿dónde las pones? ¿Dónde el colega las pone? Es que es increíble. ¿Vale? O sea. Es que es maldita mente. Inverosible. Placa. Vámonos. En toda esquina tío. En toda esquina chaval. Y no es que yo tenga muy buena puntería. No, no, no. O sea. Para nada. Venga. Esta vez. Lo sabía que iba a dar la red gente. Lo sabía. Pero bueno. Al menos ha dado la red. Y ha entrado. Mi pregunta es. ¿Hay red que no entre? Sí, ¿no? Imagino que sí. Mira. Me cago. ¿Tenía que ser ahora? Bueno. Pues la respuesta es sí. Pablo. En el saque al menos sí. Una cosa que decían. Era que la IA era súper inteligente. ¿No? Y que se adaptaba a tu juego. Los cojones. Amigo. Los cojones. Vale. Espérate aquí. Bien. Y bien. ¿Lo veis? ¿Habéis visto? Eso es otra de las cosas que me gusta. Que puedo jugar en la red. Y puedo hacer un golpe corto. ¿Esta? ¿Dónde va? Ah, vale. Que ha habido cambio. Vale, vale. Cambio. Cambio. ¿Dónde va este? Va a 9-3. Va a 9-3, ¿no? Sí. Calma. Voy a intentarle hacer una dejada. Ya sé que las dejadas no van bien. Pero bueno. Tengo. Tengo ganas. Te intentaré hacer una dejada. Luego un globo. Luego subir. Y rematar. ¿Saldrá todo lo que yo quiero? Pues yo creo que no. Pero. Al menos. Lo he conseguido. Y además me la he devuelto casi. Bien. Y bien. Sí, señor. Pues. Tendro que cabe un buen punto. A excepción de los globos. Y de cómo van corriendo. Que no me gusta casi nada. Pero. Ey. Ha estado bien. Ha estado bien. Sí, señor. Vale. Pues otro partido ganado. Ahí veis las estadísticas rápidamente. 450. Ojo. Aquí ya da un poquito más de dinero. Claro. Ya no son los típicos 300 y 300. Sino que ahora dan 900. En total. 300 más. Lo cual pues. Está bien. Nivel 8. Lo cual también me gusta. ¿No? Que a medida que vaya subiendo. Pues vayan mejorando. Tenemos golpes optimizados. Lo cual también está bien. Lo que quizás no está tan bien. Es exacto. Que no. No puedo ver yo. El tema de los detalles. De aquí. De este tío. Que no puedo yo ponerle ahora. Una tarjetita nueva. Pero bueno. No pasa nada. Ya lo sabéis. Vale. Tenemos aquí la final por fin. Contra Kaito Ueno. Kaito Ueno o Kaito Malo. No lo sé. Pero Kaito. Kaito es el entrenador este de Goku. ¿No? De allí del planeta este que era muy chiquitito. Kaito ¿no? ¿No era Kaito? El tío. El bolita este azul. Que contaba unos chistes muy malos. Aunque yo me reía. Pero bueno. A mí me hacía gracia. Kaito. Y luego estaba la técnica de Kaito ¿no? Que era como que doblabas el codo extremo y te ponías toro rojo. Ese era el Kaioken. Kaioken. En fin. Se me está yendo un poquito la olla ¿eh? Igual. Ay que lástima Pablo. ¿Lo ves? Ahí ya no me quejo porque hace más fallo mío que otra cosa. Tennis World Tour. Vamos allá. Empezamos... Él empieza bien. De ahí el apellido de bueno. 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 Eso sí. A punto se pega una leche. El solito. Pero... Oc. A ver. A ver. Pablo. Concéntrate. Estás en la maldita final. ¿Vale? Ya perdiste una final. No. No vas a perder otra. ¿Que no? Pues eso. Vamos a ganar esta final. Que hemos llegado hasta aquí. Y no está... El horno... Me cago en tu prima ¿vale? Pero cántalo más fuerte. Que quería que se había bugueado. A mi favor. Y como no. Vale Pablo. Respira. Venga. Para tu casa. Vámonos. 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 Bien. 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 El nota este parece que se va a caer cada dos por tres. Venga va. Vamos con un cortadito para intentar sacarlo de la pista. Aunque realmente eso es una mierda. Porque es que prácticamente ni se nota el sacarlo de la pista. Bien. No me la ha querido jugar mucho al pasillo. Y ha sido bastante centrado el golpe. Pero aún así bien. Venga. Tres. 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 Tiene el mini break ganado. O sea que... Que hay que responderle ahora duro. Aunque realmente en este juego como que el saque no es una... No es una ventaja decisiva. ¿No? Para mi gusta. No ser que te hagan a ti ace. Pero... Yo al menos no encuentro una forma óptima. Será que a lo mejor me falta un poquito más de... No sé. De conocer el juego. Y de jugarlo un poquito más a fondo. Quizás. Bien. Y eso. No tengo yo un saque decisivo. No es como por ejemplo en el top spin que... Nada. Saco cortado. Saco con efecto. Intento llevar al contrario. Al pasillo. Y prácticamente tengo el punto ganado. Prácticamente. ¿No? Pero en este en cambio... Me puedo... Es que claro. Este... El problema que tengo con este... Es... Que es una patata el tema del saque. Porque si bien... Acabo de sacar... Eh... Muy a la izquierda. ¿Vale? Muy abierto. Yo por ejemplo. Si ahora saco aquí. Voy a sacar cortado. Aunque justo se me mueve el nota. Que mal Pablo. Que mal. Bueno. No pasa nada. A eso le decían a este tío. Bueno. No pasa nada. Vale. 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 Bien. Y... No. Ese golpe es una mierda. Pero... El remate es mucho mejor. Guay. Si señor. 6-4. Ahí levantan la mano y todo el rollo. El público en realidad tampoco está mal. El problema es el sonido. Porque público es así. Al final. Los hay prácticamente en todo el juego. Es más. Este público es incluso un poquito variado. Y todo el rollo. Imagino que no hay tanto público. Porque si ponen el público lleno. El juego va peor. Es broma. ¿Vale? Pero... O sea. En torneo más importante. Si... Si está el público entero. Lo cual es un detalle. Es un buen detalle. Toma. Madre mía. Madre mía. Que bien. 7-4. Vale. Fijaos donde estoy sacando ahora. ¿Lo ves? Yo me quiero colocar aquí. Por favor. Guárdame el saque. Fuerte. Me he pasado de fuerza. Amigos. No sé a cuánto he sacado. Toma fuerza. Toma fuerza. Toma fuerza. Sí, señor. Y se alegra un montón. Ah, está bien. Está bien. Me cachis. Qué bien, qué bien. Ahí la he tenido yo. Estupenda. Vamos. Es que me la has devuelto, amigo. Bueno, bueno. ¿Cómo me la has devuelto? Podría estar haciendo bromas todo el rato con su apellido. Ya está. Está dudando entre hacer un cortado o no. Pero, de hecho, da igual. El plano y punto. Así que, bastante, bastante bien. Aquí vemos el punto ganador que hemos visto antes, ¿no? Si no me equivoco. O no, este es otro. No lo sé. En fin. Hemos ganado nuestro primer torneo. Me cago en Panini. Sí, señor. Kaito bueno. Ha perdido. Kaito bueno. Bueno. Aunque parece que digo bueno. Y, nada. 525 más 525. 1050. Madre mía. Soy un matemático. Ah, y vencedor del torneo. Más 750. O sea, que son 1.800. Perdón. Así que tenemos 20.000. Muy bien. Yo creo que el dinero no es un problema. Y eso es una de las cosas que quería decir. Y no sé si he dicho antes. Y es que un juego de tenis en modo carrera. Porque creo que me corté con algún punto o algo. Debería tener... Otra vez esta chica. Ah, vale. Nivel 2. Porque la hemos mejorado. Vale. Ok. Genial. Y luego, mira. Un... Antivibrador. Estupendo. Bueno. Que no se me vaya. Lo que quería decir era... Puedo ver detalles. ¿Cómo era esto? Tienes un momento. Un momentito. Antes de estadísticas. ¿No? Vale. Perfecto. Mira. Fijaos. 4 puntos disponibles. Pues vamos a ir mejorando el ataque. Un poco. Vamos a mejorar esto también. Y esto otro. Ya está. Tal cual. Tampoco me voy a... Me voy a poner yo aquí a pensar cuántas cosas voy a mejorar y todo el rollo. En cuanto a habilidades. Voy a ir buscando. Mira. Aquí tenemos una nueva. Pi, 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 pi. Que golpes optimizados. Consumo de resistencia por golpe disminuye a 10%. Esta es la leche. Así que la colocamos. Y luego por aquí tenemos alguno nuevo. Parece que no. Ojo. Parece que no. Pero espérate. Porque como veis. Aquí tenemos más cositas aquí abajo. Con lo cual tenemos última defensa. Unificación de un 3% de precisión. Al comienzo del punto. La bonificación disminuye en uno con cada golpe. Eso es un poco putada. Pero para el saque puede estar bien. Así que en ese sentido puede ser interesante. Bueno. Aquí tenemos un representante de todas formas. O asesor financiero. Te ayudará a gestionar y optimizar tus ingresos. Para que nunca caigas en bancarrota. Cada representante otorga una bonificación específica. En el desarrollo de la carrera profesional. Y desbloquea actividades de la misma. Nicola Orbat. Efecto pasivo. Los partidos y los entrenamientos. Aportan un 10% de experiencia adicional. Así que ya lo tenemos. Vamos a contratarlo. Me encanta. No me cuesta dinero el contratar a estas personas. Por lo que parece. Con lo cual no lo veo yo del todo bien. Aunque luego podemos encontrar a representantes o entrenadores mucho mejores. Y eso sí nos costaría dinero. ¿No? Como pasó con el caso de Tem Cheveni. Que al final es un mierda. Pero bueno. No da igual. Que este está bien. ¿Vale? El caso es que este está bien. Y que con triángulo creo que puedo ver el nivel 2 y el nivel 3. Vale. Se activa durante las bolas de break. Las bolas de set. Y las bolas de partido. Importante el saberlo. En realidad las tarjetitas estas. Si funcionaran. O si se notaran. El funcionamiento de estas. Pues estaría bastante bien. El problema es ese. Que no se llega a apreciar. Igual que tampoco llega a apreciar. Aquí está. La que había desbloqueado. Que era esta. Vale. Se activa cuando la resistencia es inferior al 50%. Vale. Bueno. Dentro que cabe. ¿Por qué no? Venga. Vamos a colocarla. Total. Muy bien. Vale. Lo que os iba a decir. Era. ¿Qué es lo que era, tío? Vamos a hacer el entrenamiento este de agilidad. Porque. Podemos hacerlo y punto. No. Espérate. No me creo que este sea el de. El de. Sí. Este es este. Vale. Este ya lo hicimos. Así que hago un corte. Y nada. Pasamos de él. Pablo. ¿Qué coño era lo que tú querías? Y yo ya basta de ponérmela en la línea. Puto. Vale. Objetivo conseguido. Mira. Ya me he acordado de lo que os quería decir. Y era el tema de. Mira. Más 550 de experiencia. Más 10 de agilidad. Mira. Lo de la experiencia. Al fin y al cabo. Dentro que cabe con el tema de los entrenamientos. Pues está bien. Y nos acabamos de dar cuenta. Por cierto. Que no me había dado yo cuenta. Y es que al final el tema de los entrenamientos. Sí te resta días. O sea. Te resta una quincena. O sea. Que todo te resta una quincena. Vale. Eso está bien. Entonces. Ahora estamos en junio. En junio. Es mi cumple. Vale. Estamos en junio. Y no tenemos nada que hacer. Así que vamos a seguir pasando. Y punto. Tenemos partidos de exhibición. El cual este. Por ejemplo. Nos da dinero. Pero realmente. Es que es lo único que nos da dinero. No nos da experiencia. Este nos da experiencia. Pero ya tenemos. Ah. El de volea no lo hemos hecho. ¿No? Hemos hecho el de saque. Pero el de volea no lo hemos hecho. Pues venga. Vamos a hacer el de volea. Luego descansamos. Venga. Va. Y así os cuento. Mientras tanto. Lo que os quería comentar. Que era. Que estaría muy bien. Que un. 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 Un videojuego de tenis. En modo carrera. Mostrada. Realmente. Venga. Compañero. Me cago en todo. Mostrada completamente. El. La dificultad que hay. De verdad. Tío. Que estoy apuntando bien. Gracias. No. Pues todavía no. Nada. Tío. Que no hay manera. Y yo. De verdad. Que coño. Ahora. Vale. Tenía que mantener. Mucho. Mucho. El. El botón. Tío. Apretado. No jorobes. ¿Otra vez? Bueno. Da igual. Esto va a ser más fácil. Vale. Lo que. Es que. Es que. Es que el anterior. Me ha costado la misma vida. Vale. Lo que os iba diciendo. Que. Estaría genial. Que un partido. Que en un juego de tenis. El modo carrera. Tuviera. Más realismo. En cuanto a la dificultad económica. Que sufren. Los. Los. Tenistas. Vale. De un. De un ranking relativamente bajo. Porque. Hay gente que está en el nivel. En el ranking 100. Y tienen muchos problemas económicos. Y no se pueden costear. A lo mejor. Un entrenador. O no se pueden costear. El. El. Transporte. O no se puede costear. Eso. El transporte. Todo el rato. De. 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 De dar la vuelta al mundo. Prácticamente. Es que no te lo puedes. Costear. Vale. Venga. Pablo. Céntrate. Colega. Mira que estoy apuntando a la izquierda. Gracias. Por fin. A la primera todo. Objetivo conseguido. Me ha costado la misma vida. Ya está. ¿No? Has completado tu entrenamiento. Así se hace. Madre mía. No quiero volver a jugar a esto más. Vale. Bolea más 10. Ok. Vaya telita. Vamos a descansar un poco. Fijaos que mejoramos ahí un poquito el tema de. De eso. De estar descansados. Así que vamos a. A recuperarnos ese 15%. Pasamos a julio. Y por cierto. Quiero ver las estadísticas. No las estadísticas. Perdón. Quiero ver el ranking. Y estoy en el. ¿Dónde estoy yo? Estoy en el 77. Vale. Si gano otro torneo. Me pongo por encima del 70. O del 75. Que qué putada. Que no pueda. Ay. Qué lástima tío. Porque el calendario. Fijaos. Estamos en julio. Y hasta el puesto 75. No puedo jugar en Florida Ice Cup. O sea. Lo que quiero decir. Es que si yo hubiese ganado en Quito. Vale. Que he quedado finalista. Ahora mismo tendría. Perfectamente un ranking. Superior al 75. Y podría estar jugando. En Miami. Pero. Pero no podría ser. Tendremos que jugar aquí en Berlín. Qué putada. Otra de las cosas positivas. Que veo en este juego. Vale. Es que por ejemplo. Nosotros ahora vamos a descansar otra vez. Descanso otro 15%. Bla bla bla. Vale. Vale. Puntería. Mira. Este es de control. Vale. Pues este no lo hemos hecho todavía. Vamos a hacerlo. Etapas. Alcanza todos los puntos marcados. Alcanza 10 puntos marcados. Ok. Ok. Vamos a ello. Este no lo hemos hecho. No. Creo yo. Venga ya. Hombre. De verdad tío. Estoy apuntando. Es que de verdad. Es que no entiendo por qué se dobla. Si estoy apuntando. Estoy apuntando a la máquina colega. Ya está. A la primera. Bueno. Esta es la segunda. Ya has completado tu entrenamiento. Así se hace. A esto no voy a volver a jugar en la vida. Vale. Pues ya tenemos control. Lo cual está bien. Y ya podemos prepararnos para agosto. Para agosto. Tenemos aquí el torneo este de Berlín. Que es un torneo oficial. Donde. El cual. Podremos. Vale. No voy a hacer ninguna tontería. Porque quiero jugarlo. Así que voy a jugar este torneo. ¿Cuánto tiempo llevo? Lo jugaré en el próximo capítulo. Vale. Y seguramente haga cortes. Grandes. Y veáis solamente un partido quizás. Y luego jugaremos en Roma. Que ese si lo vais a ver completo. Y si hay un poquito de suerte. Pues igual llegamos al puesto 60. Si ganamos Roma también. Que por cierto. Mi ATP 1000 favorito. Es el de Roma. El Master 1000. Perdón. El Master 1000 favorito. Es el de Roma. Me encanta. Además es. El que viene antes. No de Roland Garros. Después de Roland Garros. Antes. Antes. Creo que antes. Me gusta. Me gusta mucho. El de Roma. Me encanta. En fin. El caso que. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si seguís apoyando este vídeo. Pues seguiré subiéndolo. Y si no. Pues seguramente siga jugando. Pero. Pero lo dicho. No lo traeré. Porque si veo que a nadie le interesa. Pues no lo traigo. Pero lo dicho. A mí me gustaría. Llegar a eso. A jugar partidos. De 4 y 5 estrellas. Y seguir viendo un poquito. La evolución del juego. Si hay algún cambio. Entre torneos. De primera estrella. A torneos de 5 estrellas. Ya enfrentándonos a Nadal. Y todo el rollo. Porque leí que pusieron un parche. De que ya Nadal. Estaba también en el modo carrera. Por eso. Por eso. Una de las cosas. Que me ha interesado un poco. El modo carrera de este juego. Por eso. Y porque el juego. En realidad. Ha mejorado. En comparación. A como estaba el juego antes. ¿Vale? El juego antes estaba hecho una mierda. Ahora sigue. Siendo una mierda. Pero. Lo han corregido bastante. O sea. Ha mejorado mucho el juego. En como estaba en la primera versión. Que sigue siendo inaceptable. Totalmente. Pero. Al menos. Ha habido. Un cambio a mejor. O a menos. Malo. En fin. Muchas gracias por verlo. No me enrollo más. Un saludo. Y. Madre mía. Nos faltan muchos puntos. Y también. Eso es otra de las cosas que quiero ver. Si los puntos. Se resetean por año. O por dos años. O por si va ganando torneo. O lo vas perdiendo al siguiente año. Etcétera. Todo eso. Me gustaría saber. Lo de mantener. Torneos ganados. Eso me interesaría mucho. El saberlo. Así que nada. Me callo ya. Muchas gracias por verlo de nuevo. Y hasta más vez. Adiós.